Donde dice ya no le voy a dar propina al mesero, a ver si lo encuentras, porque me llamó mucho la atención, ya no voy a darle nada al viene-viene, quién sabe si es real. Además, ni siquiera pongamos al autor de ese mensaje, pero sí hay que entender los fenómenos. Y luego me tocó ver a un conductor de radio, que la verdad yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios y no quiero tener enemigos, no quiero odiar a nadie. Pero sí me preocupa actitudes de gente que tiene una función de informar, que es una función pública. Es un volante crónico, no es una persona. Unidos por México, a partir de hoy ya no le daré propina al viene-viene, ya no le dejaré el 10 por ciento al mesero, ya no voy a darle al impiador Irisas, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto. Ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo, el súper, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena, que les ayude Morena. Pero esta es una, hay respuestas de la misma gente, brillantes, cada quien que haga sus conclusiones. Pero hay un conductor que tampoco lo voy a exponer, pero que dice, refiriéndose a la virtual candidata, la odio, la odio, no quiero ni verla, pero una cosa tremenda, o sea, de descomposición. Entonces, todos cometemos errores, todos nos apasionamos, nos excedemos, somos seres humanos, sólo el creador es perfecto. Pero yo creo que en momentos como este, en el caso de nuestro país y en el mundo, es importante la reflexión, la autocrítica, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y cuando menos queremos respetarnos. Me gusta más la palabra respeto que tolerancia, porque tolerancia es como conceder algo, te tolero. Gracias. 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 Gracias.